Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la mejor información en las breves de la zona. Hasta el momento la Secretaría de Salud de Guanajuato ha detectado 19 casos de dengue tipo 2 en León y Silao. El Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica reportó en su último corte al 29 de julio 343 casos probables, es decir, no determinados pero aún con síntomas del virus. El dengue tipo 2 causa mayor riesgo y complicaciones, aunque al momento la dependencia dijo que los casos están atendidos. El registro por lo pronto se reparte entre León y Silao, la mayoría en el primer municipio con 11 casos y 9 en el segundo. Esta mañana, 81 policías municipales y 20 elementos de tránsito pertenecientes a la generación vigésima y vigésima primera de la Academia Metropolitana de Seguridad se graduaron bajo la advertencia de que habrá cero tolerancia a quienes falten a su compromiso. En el acto protocolario, el alcalde de León, Héctor López Santillana, aseguró que el municipio continuará invirtiendo en equipamiento para las fuerzas de seguridad. Destacó que en agosto saldrá una nueva convocatoria para que los elementos puedan tener un ascenso. Hoy es mi familia, mañana puede ser la tuya, gritaron amigos, hermanos y sobrinos de Jesús Antonio Cervantes durante una marcha en la que además de pedir el apoyo de los ciudadanos, también exigieron a las autoridades que le den seguimiento al caso y localización de Tony, quien el viernes pasado fue privado de su libertad en la colonia Valle del Sol en Irapuato. A dos días de este hecho, su familia no tiene información de él y es por ello que ayer lunes salieron a la calle con pancartas, lonas y panfletos. La fuente de las espigas fue el punto de reunión y desde ahí comenzaron a repartir fotografías de Jesús a los automovilistas que transitaban por la zona. ¿Cuál es la prisa? Bájale a la velocidad, cuida tu distancia, usa el cinturón de seguridad y deja el celular a un lado cuando manejes. Son cuatro medidas sencillas que pueden salvar tu vida y la de los demás. Recuerda que prevenir está en tus manos. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todos nuestros contenidos a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bani Jaramillo.